Un saludo cordial a todas las personas que participan de esta importante mesa, a nuestro consejero, el doctor Federico Hoyos, un saludo cordial al doctor Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamento, gracias doctor Carlos por ese acompañamiento, porque hemos visto la diferencia hacia el departamento de Casanare y también el trabajo arduo que ha tenido usted para nosotros los gobernadores, al director de Cámara de Comercio, a los directores de Fundación Amanecer y por supuesto a todos los ministerios que nos acompañan el día de hoy y las diferentes entes que están conectados en esta mañana. Saludar también a la alcaldía de Yopal, un saludo cordial también a todo el equipo de gobierno del departamento de Casanare, por supuesto a la alcaldía de Yopal y quiero iniciar con esas palabras de agradecimiento porque han sido ustedes aquellos los que han venido haciéndose acompañamiento propio con nosotros por una preocupación grande que tenemos creo que a nivel de todo el territorio del país y creo que Casanare no ha sido ajeno a las dificultades económicas que hemos tenido nosotros durante esta pandemia del COVID-19 y dentro de ellos una de las dificultades más grandes pues es todo el sector productivo del departamento de Casanare si hablamos de recursos de ICLD del departamento pues se han visto afectadas las finanzas del departamento si hablamos del sistema general de regalías también se ha visto afectado por el precio del barril del crudo por el alto costo en que se compraba el dólar eso ha afectado indiscutiblemente las finanzas del departamento tanto privadas como sector público pero creo que ha sido una apuesta importante y por eso quiero agradecerle al doctor Federico, a la doctora Yadira porque ustedes han sido, perdón la expresión los cómplices en todo ese trabajo articulado hacia lo que estamos haciendo nosotros y dentro de ello es la reapertura económica del departamento logramos tener hace unos días la primera bolsa virtual de empleo en el país que fue acá en el departamento de Casanare logramos ofertar más de 1300 empleos a pesar de la dificultad fue un total éxito en acompañamiento con el Ministerio del Trabajo y por supuesto la Cámara de Comercio y en este caso el SENA que han sido fundamentales en este proceso creo que hoy también es la apertura de eso que queremos nosotros hacer y es como logramos que el gobierno nacional el apalancamiento del gobierno departamental y los gobiernos locales en el caso de las alcaldías podamos reactivar la economía y pues eso no es posible si no tenemos el acompañamiento de un gobierno nacional que quiero a la doctora Yadira Estresal y al doctor Federico mi gratitud y mi agradecimiento al presidente Iván Duque porque hasta acá ha sido un respaldo total si hablamos de ayudas humanitarias a través del Ministerio del Interior nos han llegado a través de la primera ama la doctora María Juliana Ruiz ha sido un acompañamiento importante al departamento por eso creo que hay una gratitud muy expresa de parte de nosotros y que grato que ustedes nos estén acompañando en este proceso de cómo articular ese trabajo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental ya que las empresas que tenemos se han visto afectadas por varias índoles entonces creo que quería hacer la instalación como lo decía el doctor Federico de esta gran mesa de trabajo y poder articular agradezco también al doctor Diego García que es el enlace que tenemos con la Federación de Departamentos que nos ha servido en este enlace y creo que hacia ahí vamos abordando cada uno de los temas pero para mí es grato como gobernador poder trabajar esta mañana con ustedes y convencido que al final de la jornada vamos a tener resultados importantes para los empresarios del departamento y para el desarrollo motor de toda la parte agroindustrial de Casanare así que muchísimas gracias Dios los bendiga y es para mí un gusto poder compartir con ustedes gracias gracias